¿Qué es el equipo de la finalización? Los jugadores creo que la perfección, pero claro, el partido tiene un contexto. Nos gustaría seguir esa línea. Pensamos en el presente y lo que esperamos es que mañana tenemos un rival. La clasificación está junto con el español. Va a ser un partido tremendamente para nosotros, una prueba de alto voltaje en el inicio de la competición. Y no podemos pensar en el futuro. Pensamos sobre todo en el presente, que es ahora el partido del Sporting. Y lo que queremos es seguir compitiendo y seguir sumando puntos. Mucha empatía con la situación, porque ahora mismo aún no está controlado el tema de los contagios. Y lo que queremos sobre todo es que cuando antes pase esta pesadilla, que podamos sobre todo tener una vida normal, que indudablemente parece que por los datos aún vamos a tardar. Pero que el tema de la competición está claro. Cada día es un escenario y ahora mismo, desafortunadamente, nos hemos acostumbrado todos los cuerpos técnicos a trabajar, como diríamos hora a hora, porque en cada momento nos puede cambiar un planteamiento. Esperemos pronto que esto se pueda solucionar, porque sería lo mejor, porque habría ya salud para todo, habría una vacuna y, sobre todo, habría muchísima más tranquilidad y no habría, sobre todo, esta incertidumbre tan angustiosa para muchísima gente que la está sufriendo.